¡Felicidades! 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 Felicidades, 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 porque tengas vida toda la Navidad. Aprovechando los cambios, todos queremos crecer lo que sentimos así. Y es largas, que te daré con estas copas de licor que te dormir y es para ti. Felicidades, 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 que tengas su dicha toda la Navidad. ¡Felicidades! Así. Venimos todos, como justo y para ser a felicitar este día en que naciste, plasero y doctora, las flores. Y la fila del voto en sus notarios, cantaron los reyes señores. Hola, yo estoy cerca, aquí es donde está la ley de la arena para la prima. Ahí va, ahí va, ahí va yo. En la estrella del cielo, tengo que bajar el dedo. Una vez para la cuarenta, otra vez para el día mío. Volaron cuatro palomas, por las rodillas en las ciudades. Y hoy por el día de tu fiesta, te deseamos felicidades. Hoy te vengo a cantar, hoy por el día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Felicidades! 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 ¡Le mando a Patoca! Muchachos, arrancate con ese bonito éxito musical y eso que dice que ahora sí. No, 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 no. ¡Felicidades! 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 ¡ En el mundo, sin que nadie percúrreme tu vez, Me pondré en un amor, en un amor, en un amor, A ver hoy las perlas del mar. Dios bendiga este día, mi amor, Y bendiga la trinta que adora, Hoy los ángeles con un cantón, Hoy los años que iba a cumplir, Las estrellas te dicen de gana, Y la luna se llena de calor, A ver hoy es el día de tus ojos, Yo bendiga este día, mi amor, Y la luna se llena de calor, Yo bendiga este día, mi amor, Yo bendiga este día, mi amor, Y bendiga esta trinta que adora, Y la luna se llena de calor, Y la luna se llena de calor, Y la luna se llena de calor, ¡Hoy los ángeles con un cantón, Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó Celebrimos estos días a mi todos, amigos, amiguitos y yo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cuántos años cumplen? 67 años para la niña, Lucita, ¿verdad? Así que muchísimas felicidades para ella en este día tan especial Por supuesto también saludar a los que están grabando un bonito video a través de lo que son las redes sociales Por supuesto también saludar a toda la familia presente desde el más pequeñín Lo tenemos ahí con el teléfono Bueno, así que muchísimas felicidades para la niña, Lucita, que se encuentra de manteles largos este día Así que vamos a seguirnos cantando, muchachos, nocesitas mexicanas Y esto que dice... así Apaguen a luz que sea más ilusión esta lucecita En la oscuridad, en la inseguridad, en el cerebro es bonita Todos te cantamos, te felicitamos, el este es tu día Te acompañaré, nos dejamos, se lleva la alegría Danos un abrazo, danos un abrazo Por más que la noche sea para ti Y para nosotros, e igual Y para nosotros, y para nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Partiremos el fin, la pista se quedó su presión, uniré por los dos, después nos reiremos, y cuando te quieras, no te vas a decir, que aunque sea un ser mi amor, no habrá por oído. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! mm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Van a poner allá con ella?